Ah, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. No, eso ya no, güey. Eso es para las secciones serias, güey. Salud, salud, salud. Estamos aquí una noche más, en este 2018. Ya 2018, güey. 2018, acabándonos el primer mes. De volar, se fue, güey. Así se fue. Ni supe. Yo cuando me desperté, estábamos, este... Todavía estaba, este, yo en Navidad, güey. Estaba en Navidad, exactamente. Yo estaba pensando en hacer una broma de... Del 28 de diciembre. Ya cuando me desperté, ya estábamos en enero. Ya estábamos trabajando. Dije, ah, caray, qué buena broma. Ya no voy a repetir. Esa sí es broma, güey. Esa sí es broma. Como que viajamos en el tiempo, güey. El alcohol no se hace viajar en el tiempo. No sé si el alcohol me roba tiempo de mi vida. Pero bueno, aquí estamos en esta sección que es la Taberna del Gamer. Y vamos a hablar de un tema porque la última vez hablamos de fútbol. Y sí me reclamaron. Dicen que sí. Es un podcast de videojuegos o de fútbol. De todo, güey. Yo, ¿sabes qué les contesté? Te vale madre, güey. ¿De quién grabo la taberna? ¿Tú o yo? Exactamente, güey. Pero como era chinguito, güey. Entonces dije, no, patrón, patróncito. Antes no te corrió, güey. Exactamente. Entonces no me corrió y no me volvió la entrada aquí a la taberna. Porque sí se encabronó. Dicen que vamos a tener que hablar seriamente. Porque estamos aquí financiando para que se hagan podcasts y videos de videojuegos y no de tarugadas de fútbol. Lo bueno es que ya nada más lo han dado de invitado. Sí. Bueno, ya me llevé ya la regañada. Pero no te preocupes. Estamos a seguir echando cotorreo. Y bueno, vamos a hablar del tema de hoy. ¿Qué te parece? Ahora sí va a ser de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos. Exactamente. Aquellos juegos que probamos ya los que somos de la vieja escuela. Que nos gustaron, nos fascinaron. Que vimos en la televisión. En aquella época en esa pucha cajita le llamaban la cajita mágica. O la cajita idiota, güey. O la cajita idiota. Normalmente conocías en la escuela. Y que después los vimos en una consola y nos gustaron. O sea, los vimos en caricatura, en televisión. O los vimos en la consola y cuando los vimos en televisión dijimos, wow, están hechos el uno para el otro. Sí, sí, sí. Vamos a iniciar. Y esto es La Taberna del Gamer. Iniciamos. Bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Comenzamos! Pues sale bien, mi querido Kevin. Saludos, antes de empezar. Saludos, saludos. Antes de empezar, porque ya sabes que las regañanas están de avaro. Al menos ya olvidar las penas, pero ya todo. Olvidar las penas, todas las broncas. Y ahora sí, pues acostumbrarnos a lo que son estos despafalles del tráfico. Regresar la rutina, güey. Que en día nos subieron gasolina. Gasolinazo. Tortillazo. Tortillazo. La Cuesta de Enero, que es la más pesada. Pero aquí estamos. Sí nos alcanzó el sueldo. Venimos. Así, güey. Patrocinados por Changuitos.com. Este. Pues aquí estamos en La Taberna del Gamer. Y fíjate, tan mal nos fue, que nos dieron el dedo y nos dieron whisky. ¿Cómo ves este Jack Daniel's Honey? Está bien, está sabrosón. Para los que no sepan que es el Jack Daniel's Honey, es un whisky que viene como amielado. Tiene miel. Y te lo puedes tomar solo, es muy dulcecito, muy rico. Pero si lo preparas con Jerell y ahorita se lo chea a Kefren con manzanita, te chupas hasta los dedos de los pies. La verdad, la verdad está adictivo a esta cosa. La verdad es que es una bebida de los dioses, muy rico, muy bueno. La verdad es que no es una bebida que pegue mucho. Lo único malo es el precio. La verdad es que... Pero aquí abrimos cuenta a nombre de Changuito, güey, y ya. Changuitos.com es la que... Nos patrocina la bebida aquí. La patrocina la bebida. Nosotros una vez venimos a echar el lazo, güey. Así es. Cortesía de Changuito, güey. Que es el güey con dinero aquí, güey. Es el... Exactamente, es el güey que está bien parado aquí en la taberna. Pues bueno, vamos a hablar ahora sí en materia de los ovos que hemos probado. Y pues me gustaría que me mencionaras tú alguno, si es que tienes alguno, o que... Tengo varios, güey. De hecho hay varios ovos basados en caricaturas. Que fueron buenos en consola y que lo disfrutamos también tanto en la serie. Porque a lo mejor nos volvimos fan de estos juegos. Pero este... Por así porque los vimos, los conocimos en la televisión. Y fue como una parte importante de nuestra infancia, ¿no? Sí, de hecho, este, creo que a mí en todos, o al menos en la mayoría de los casos, sí fue decir, primero enamorarme de lo que fue la serie de tele. Y ya luego verlos en juego y decir, yo quiero ese juego porque está chido. Pero no me vayas a mencionar Candy, Candy, Sandy, Bill, y esas mamás, ¿no? Yo iba a mencionar el de Hayley, güey. Yo ya le iba a mencionar Yoka. Pero bueno, vamos a darle chido. A ver, mencioname un jugador acá chingón, acá, ¿qué digas tú? Este está chingón que viene de una caricatura. El juego de los Tiny Toons, amigo. Tiny Toons. Cuéntanos, ¿quiénes son los Tiny Toons? Tiny Toons Adventures, que eran como las versiones de los Looney Toons, de Box One y Patalookas y demás. Pero en chiquitos, güey, ¿no? Ah, niños. Eran niños, exactamente. Como para entrarle más en ese lado de los niños, crearon a los Tiny Toons, güey. A Buster, a Babsy, a... Este... Flocky. Flocky, ese sí. Voy a hacer una pequeña remembranza de esto, porque los Tiny Toons surgieron de los Looney Toons. Y como que en aquella época tenían como que más imaginación, ¿no? Porque los Looney Toons, para nosotros, para nosotros, en nuestra época, ya eran como que arcaicos, ¿no? Ver al Looney, ver al Looney, ver al Demonio de Tasmania, al Pato este güey, ¿cómo se llama? Al Pato Lucas. Al Pato Lucas, a Porqué, ¿no? Como que eran personajes así, como que van a decir, ah, sí, pues esos son caricaturas como que para mis papás, ¿no? Y de repente salen los Tiny Toons y eran los mismos pinches personajes, pero como que, ay, güey, me los adaptaron, ¿no? Y nosotros caímos... Y de hecho, todos los personajes eran basados en alguno de los personajes grandes, digamos, ¿no? Pero lo perdó todo, güey, es que nosotros caímos en esa, este... No sé, como que trampa de decir, ay, güey, nos dieron algo a nosotros, ¿no? De esa generación, pero ahora para nosotros, güey, tú eras lo mismo, pero pues en chiquitos, ¿no? No mames, güey, pero bueno. Pero fíjate que, bueno, tenía ese look así como relajado y fresco noventero, güey, así. Exactamente. Que también estaba muy chido. Sí, la verdad, la adaptación y la refrescada, como bien nos dijiste tú, como que sí nos ayudó mucho en esa parte de para que nos atraparan, ¿no? Tanto en la caricatura como en el juego que acabas de mencionar, que es Tiny Toons Adventure. Un gran juegazo, yo creo que uno de los juegos más difíciles que han existido para la consola del Nintendo. Era un juego de plataformas, hay que decirlo. Plataformas en 2D, tipo Mayo, digámoslo, pero utilizabas a diferentes personajes dependiendo de la misión, ¿no? Exacto. El personaje que lo podías escoger tú, tenías, el principal siempre que manejabas era Bugs Bunny, de ahí tenías a los otros 3 que eran Plucky, Dizzy y el gato que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Peluso. Peluso. Peluso o Pelusa. Algo así se llamaba. Eran los únicos 3 que podías manejar, pero cada uno tenía una habilidad. Diferente. Especial, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Bugs Bunny brincaba mucho. Este Buster. Buster, ah, perdón, Buster. Tenía unos saltos grandes. Este, Plucky nadaba muy bien y medio, medio volaba, ¿no? Dizzy destruía todo lo que estuviera a su paso. Y Peluso trepaba. Peluso trepaba, exactamente. Y como era un juego, como bien dijiste tú, de plataformas, creo que para mí era uno de los que si te hacían mucho paro, era Peluso. Porque eran, a muchas misiones eran hacia arriba, ¿no? Tienes que escalar. Y pues obviamente los demás no se agarraban y no se pensaba chido. Era el Peluso. Era el Peluso. La gente estaba muy chido. Y como digo, pues eran personajes que en ese momento nos atraparon, la verdad. Y agregaron otros personajes, ¿no? El Dodo. El Dodo, sí. El Dodo y dos malos, Elvira y Max. Max Montana. Max Montana. Eran personajes nuevos. Si hay alguno por ahí que no me acuerde, pues dices. Pero era muy bueno. La verdad es que el juego era muy bueno, muy adictivo. Y muy difícil, la verdad. Muy complicado de pasar. Sí, digo, cualquiera podría decir, nah, ya lo pasé. La neta que lo demuestre, ¿no? Porque no era un juego tan sencillo. Exactamente. También tenías vidas. Creo que también para tu energía o eso, tenías que comer, por ejemplo, zanahorias y cosas así para irlas juntando y demás, ¿no? Estaba muy bien. Las zanahorias eran como en el caso del Mario. Las monedas, ¿no? Como las monedas de Mario. Ajá, si juntabas un cierto porcentaje, te daban vidas. Estaban vidas, ajá. Así es, sí, eso es la verdad. Salud, por eso, por eso. Salud, por eso, por eso, por eso. Sí, sí, salud. Un chico. Chingón de los Tiny Toons. Tiny Toons. ¿Adventures? ¿Para qué consola? Para la NES, papu, güey. Donde salían los juegos para hombre, güey. Yo era niño, pero pues bueno, sí, para hombre. Y tú, ¿algún juego que te acuerdes? Híjole, de caricatura. Uno que me fascinó, me fascinó fantástico fue el de... Sin duda alguna. Híjole, sí, es que tengo varios, pero creo que... Las Tortugas Ninja. ¡Ah, Tortugas Ninja! ¡Magnífico! Sobre todo el 2, fíjate que fue este... Yo siento que el mejor. No sé, yo lo disfruté. O sea, yo fui fan de la caricatura de Las Tortugas Ninja. Fui fanático. Creo que la mayoría de los niños de los 90 fuimos fans de Las Tortugas. Yo fui fanático. Y la verdad, todos los ojos de Las Tortugas Ninja nunca le di un pero. O sea, ya con el simple hecho de ser fan, me atrapó el juego, ¿no? O sea, aunque estuviera culero, aunque el 1 a lo mejor no pegara tanto, aunque a lo mejor el 2 fuera el mejor de los 2, yo disfruté todo el juego de Las Tortugas Ninja. Inclusive estoy así como que emocionado porque van a salir un nuevo juego de peleas, que es el de Injustice 2, van a salir y respetando a aquellos personajes noventeros, entonces así como que me dan ganas de comprarme el juego, nada más por jugar con Las Malditas Tortugas Ninja. En especial, mi Tortuga favorita que era Donatello. Leonardo era el chido, güey. Ya sé que Leonardo era el chido, pero mi generaje, muchos, como que el popular era mi generaje. Ajá. Este, el menos popular era Rafael. Rafael. Pero a mí la verdad me encantó, como que pasaba discreter, pero a mí me encantaba era Donatello. Que era el geniecito, ¿no? El genio, sí, sí, sí. Me encantaba todo. Y este, respetaron, en los juegos respetaron todo, ¿no? Salían los enemigos, Destrutor, que muchos lo conocen como Shredder, Shredder, Vivo y Rocoso, personajes también que aunque eran malos, le daban su toque al juego. Y eran carismáticos, güey. Eran malos, pero eran carismáticos, güey. Sí, la verdad es que eran unos personajes que uno te gustaba verlos. Y por ejemplo, cuando vienes la caricatura y no salía Vivo o Rocoso, como decías, qué pedo, me falta algo el día de hoy, ¿no? Y sin duda alguna, uno que, pues, quién sabe dónde se lo sacaron, pero también muy bueno, le daban un toque muy especial, Crank. Ajá. Ese tipo cerebrito, no sé qué era, ¿no? Era un cerebro, ajá, era un cerebro extraterrestre, que estaba dentro de un cuerpo, un robot, pero en vez de tenerlo en la cabeza, lo tenían en el estómago, está bien raro esa parte, pero la verdad es que pinche caricatura me dejó, yo creo que si me vi todos los capítulos, no creo que me haya faltado algún capítulo de la historia, y si volvieron a subir ahorita, los volví a ver, la verdad. Los de los 90, ¿no? Los de los 90, definitivamente de los 90. Sí, porque hay este, creo que actualmente hay una serie de Nickelodeon, algo así, de 3D. Ah, no, sí, sí, no, 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 no. Sí, como que no, 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 muy equis. y la verdad es que esos personajes fantásticos, igual este tipo que no está de más, tampoco está de menos, pero este, el que tiene mejor más cara, Casey Jones, Casey Jones también me gustaba, y salía de repente, y el primer amor de todos, güey, Abril O'Neill, sí, la verdad es que sí, es que bueno, ya como que en aquella época, la Abril O'Neill no era como que, un atractivo femenil, no lo era, no lo era, no digamos que era la más bonita de nada, no era la chica, no, del juego, porque la verdad, cuando le damos, en las nuevas películas, que era Megan Fox, Casey, ¿no? Casey, digo, por mucho, favorecía mucho al personaje, y a la película, güey, porque de allá en fuera valió madre, ¿no? pero sí, la verdad es que Abril O'Neill en aquella época no era tan, tan, como que alguien principal, ¿no? era parte B, pero no era el atractivo, ni femenino, ni este, parte importante del juego, ¿no? que era como la princesa, yo creo que... Digamos, la misel en peligro, güey. Exactamente, la misel en peligro, las cuatro tortugas siempre tenían que defender, ¿no? y este, pues los enemigos normales de siempre, ¿no? los, el clan del pie, o los, este, sí, ¿no? Sí, el clan del pie, el clan del pie, porque eran así como los genéricos, y bueno, aparte también tenías otros enemigos, no sé, este, murciélagos, o cosas así que salían de las dos, pero sí. Sí, es que te quisiera mencionar en inglés, pero no, creo que es foot, foot, sí, la traducción, pero creo que es mejor decirlo en español, plan del pie, porque sí, es un foot, como que está, está muy agringado, güey. Ah, como que, qué pedo, güey, como que me van a decir, no, 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 estás diciendo pendejado. Y sí, a lo mejor es foot, o las tortugas ninjas. Buen juego, ¿para qué consola? ¿En qué plataforma salió primero? Lo vimos en arcade. Arcade. Este, y también lo vimos después en la NES. En la NES y... Llegaron hasta la Super NES. Super NES, así es, muy, 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 muy buen juego. Las tortugas ninjas. Vale. ¿Y tú cuál, 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 díos otro? Otro juego, este, que la verdad me gustó bastante y también me volví muy, muy adicto, el de Chip and Dale. Chip and Dale. El de los rescatadores, güey. Pero, a ver, vamos a hacer la pronunciación, porque no sé si estoy mal, yo no sé si alguien de, de formó la, la, es Chip and Dale o Chip and Dale. Chip and Dale. ¿Y cómo se llaman a los niños que se llaman para las viejas? Algo así, güey, por eso yo dije Chip y Dale. Ah, ok. O sea, yo lo dije en español, güey, así se llamaba la caricatura de Chip y Dale, los rescatadores, güey. Había un personaje, ajá, ok, cuéntanos de este juego, porque quiero, quiero mencionar un personaje en especial. Ojalá no lo conozcas, pero va, 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 va. El juego de los rescatadores era como que esta serie ya de Chip y Dale, que habíamos visto también, este, en caricaturas, este, no me acuerdo, son de Disney, creo, ¿no? Son de Disney. Este, los habíamos visto ahí, este, en Navidad y cosas así, nada más a Chip y Dale, pero ya para esta crearon su propia franquicia, digamos. Su propia serie para estos dos personajes. Así es. Y, pues, ya, este, sacaron después un juego donde eran los rescatadores que tenían un equipo donde estaba una chavita. La neta no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Ajá. Este, me acuerdo del gordito que se llamaba Montana o algo así, o Monty, ¿no? Monty. Era Monter, se llamaba Monterrey. Ajá. Pero, este, de cariño, pues lo decían Monty, ese que quería mencionar yo, y me lo volaste en el modo. Y tenían también como una mosquita, güey, que, también, este... Como el de Zelda, bueno, no como el de Zelda, ese no fue el nombre, pero era como una, este, no una mosquita. Era una mosca, una mosca de... Una libélula. Ándale, ándale, ese. No, libélula, no, ¿cómo se dice? No, es que era una mosca, güey, era como un avispón o no sé. Una avispón o algo así. Yo lo veía cara de mosca, güey, la verdad. Era un juego también de plataformas como de acción, donde se me ha hecho, se ha hecho que era cooperativo, güey. Era un juego que podías jugar, este, con un amigo, este, y pasar las misiones así, güey. Era un juego, o sea, y también tenía la opción de, o darle la mosca a tu amigo, porque lo podías, este, aventar, o le podías aventar cosas para marearlo y demás, o hasta, este, jugarlo y, pues, entre los dos pasar las escenas, ¿no? Sí, la verdad es que era un juego de chingón, este, la verdad, la caricatura, yo la vi, no te voy a decir que fue una caricatura así, muy, muy, muy bonita, porque uno ya no era muy fan de estos personajes de chinguer, eh, pero este personaje Monterrey era fantástico, de hecho, voy a hacer una mención honorífica. Levió a Poder Latino, era su caricatura favorita del Poder Latino, y él, si sabía este, güey, güey. Se hace auto nombrar él, se hace auto nombrar Monterrey. De hecho, aquí, eh, eh, el güey aquí va, y, por allá, y decía, no, a mí, no me digas, este, por mi nombre a mí viene Monterrey, Monty, entonces el güey era producido siendo Monterrey. Eh, había una chica también, ¿no? De las familias. Que segunda era la sex symbol. No, era como una ratoncita, creo. Pero era como que las simbolizas, eran unas curritas muy acá, ¿no? Pero sí, la verdad es que unos personajes como bien dices tú, que salieron de la nada, de Disney, que nada más salían en época navideña, peleándose las bellotas. Pero esta serie como que les dio auque. Exactamente, como y tan que les dio cierta personalidad a cada uno, uno más serio y más responsable y el otro más vale madre. Porque eran como estos personajes que salen ahorita en la era de hielo, yo creo que igual se pelean en las bellotas igual, que no hablan, ¿no? Igual las Chipping Girls, igual no hablaban, hasta que salieron en esta caricatura y ya que tenía su voz algo similar al Alvin y las ardillas. Más o menos. Así es, pero este juego para que consola salió. Salió para la NES también. Creo que nada más salió para la NES, ¿verdad? Sí, bueno, al menos fue donde yo lo jugué, no sé si haya salido en otras plataformas, pero ahí fue donde yo lo jugué. ¿Tú otro juego que te haya latido? Híjole, otro juego que me haya latido, de caricatura, déjame ver, déjame ver. Creo que sin duda alguna, y a lo mejor todo el mundo me va a pirañear por ahí, Los Simpsons. ¿Cuál de todos de Los Simpsons? El del NES, el del NES. Sin duda alguna el del NES. Un juego que disfruté mucho en la NES. Muy difícil, al principio complicadón. Tenías que experimentar en el juego porque era igual plataforma. Era donde tomabas el papel de Bart, ¿no? Bart, exactamente. Y sí estaba complicado, la verdad. Era un juego difícil. Muy apegado a la... A la serie. A las series y todos los personajes. Serían muchos de los personajes. Todos los personajes de la serie. Y vaya que son bastantes los de Los Simpsons. Que es una serie que ya tiene infinidad de años. No sé si todavía siga saliendo en la televisión. Sí, creo que todavía siguen saliendo temporadas nuevas. Opas. Imagínense, desde nuestra infancia y más allá. Y hasta la fecha siguen saliendo estos personajes, ¿no? De Los Simpsons. Los juegos también me gustan mucho. Es la verdad que es un... Es divertido este juego. Pero la verdad muy difícil de ver. Sí, también hay como un tipo V-Time-Up, creo. Donde tomabas, como digo, el papel de Bart. Y te pegabas con la patineta y todas las cosas. El Barman. Ajá, exactamente. También hubo creo que una versión de eso para la arcade. Así es. Donde también podías, creo que, jugar en un cooperativo con otros. Así es, de cuatro jugadores. Ajá. Este, pues, era Homero. March. Lisa. Maggi. Maggi no, Iván. Ah. Lisa no. Ah, perdón. Perdón, perdón. Lisa y... Lisa y Iván. Maggi no, porque era la BBT. Ajá, exactamente. De hecho, ibas a rescatar a Maggi con Diamante. Así es. Sí, sí, sí. Era un buen juego. También las animaciones eran muy buenas para ese entonces, la verdad. Sí, como que sí te llevaba bien lo que era la caricatura al videojuego, ¿no? Así es, sí. Y ese también aspecto también irreverente de Bart. Lo llevaba muy bien también. Sí, la verdad es que sí. Haciendo una contraposición del juego de Arcade con el del NES, es que el del Arcade era como que contra este Bronze, porque estaban robados. Es el codicioso y Lisa, perdón, Maggi, se quedó con un diamante y la secuestran, ¿no? Entonces, la intención de las demás familiares es rescatarla. En el caso del NES, ¿por qué Bart siente esta aventura? Porque supuestamente los invaden los extraterrestres y él tiene que ir detectando quiénes son extraterrestres y quiénes no, ¿no? Entonces, este, él rescata supuestamente a la humanidad peleando contra los extraterrestres que se hacen pasar por humanos, ¿no? Y estos extraterrestres que también salen en la caricatura del tentáculo, ¿no? Entonces, la verdad es que son... Qué bueno que no hicieron ese... Como que obligarlo a el por, como mencionamos en alguna, en otra sección. Sí, de forzarlo. De forzarlo, de arquera. De hacer, mantenerlo fiel, digamos, al 100%, sino que le dieron como que la libertad a cada juego, ¿no? A cada, más bien en cada plataforma, hacerles su versión, ¿no? Diferente y nada que ver una con la otra. Entonces, esa parte se me gustó mucho. Fue muy buena. Este, otro juego que... Otro juego que siento que me la vas a mentar ahorita, güey. Pero me acuerdo mucho, es el de Pokémon, güey. Déjame, voy de pedo, güey. Ah, ¿no estamos de pedo? Sí, te estoy, ya te... Déjame, sigo la otra. A ver, pásame, ¿tú vas? Mientras, cuéntanos de ese juego, en lo que me hago, güey, por acá. Déjale, cuéntanos a los que sí saben de videojuegos, güey. Voy al bathroom. Pues, Pokémon, güey, este... Yo, siendo sinceros, me volví fan de Pokémon por la caricatura. Este... Así empecé a ver yo Pokémon, este... Obviamente, las aventuras del... Del H, Ketchum. Este... Y, pues, la neta, me atrapó este concepto de... Ser un güey que podía entrenar a los animales y volverte campeón de una liga, ¿no? Haciendo, pues, justamente eso y un viaje por el mundo, güey. Que era lo que nos vendía Pokémon. Una vez, este... Llegando ya a los videojuegos de lo que fue... Bueno, mi primer videojuego de Pokémon fue Pokémon Yellow. Que tomas toda la historia, digamos, del anime, güey. Este, hasta con tu Pikachu, este, de inicio. Y haces todo ese viaje, güey. Que según hace en la caricatura de ese cuate para volverte también tu campeón Pokémon, güey. Era como trasladar... Bueno, trasladar todo eso que viste en la caricatura. Trasladarlo directamente al videojuego. La verdad, sí se me hizo bastante adictivo. Este, el poder coleccionar, este, a todos los 150 Pokémon que había durante todo el mundo. Pues, también estaba muy padre. Y, aparte, tenías este... De que, dependiendo de la versión, podías cambiar Pokémon para completar justamente tu colección, güey. Acabo de llegar del baño. Ya te me haces hablar de... No, güey, apenas estoy empezando, güey. Ah, bueno. Entonces, deja, voy a la porrota de la botella. No, la verdad es que sí es... Yo no podría dar muy, muy, muy mi opinión porque, la verdad, sabes, soy enemigo del Pokémon. De hecho, fíjate que yo no sabía que existía. Y me estás hablando de aquella época de los 90. Hasta apenas salió una caricatura en el 5, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrá? Unos 10 años cuando mucho la... La caricatura, bueno, de que salía en el 5, pues sí fue a finales de los 90, güey. Yo creo que como por el 2005, más o menos. Bueno, la primera vez que yo lo vi fue por ahí del 99. Este... Yo no sabía que existía, ¿eh? Sí, ya después, este, como que la quitaron, la mandaron nada más a Cartoon. Y ya de ahí, pues, acaba de regresar, creo que hace poco, al 7. Ok, bien. No, la verdad es que no me atrevería ni a juzgar, ni a hablar más, ni menos de ellos. Porque la verdad, sí, la verdad, soy muy distante de estas caricaturas. Pero sigue de boga, ¿no? Sí, sigue Pokémon. Y apenas salió Pokémon Go, ¿no? Y la verdad es que sigue, está muy apoyada por Nintendo, por lo que veo. Sí, de hecho, Nintendo no es totalmente dueño de la franquicia. Tiene, creo que, un tercio de las acciones de Pokémon. Ahora no, porque no es un juego de Pokémon en Nintendo. Pero, pues sí, o sea, digamos que con esto compra la exclusividad de que esté solamente en sus consoles. Y sigue siendo un hitazo, ¿no? Lo probamos con Pokémon Go hace un par de años. Así es, sí, sí, sí. Y en celulares, de hecho, la verdad, sí, sí, fue un boom. Hasta para la gente que no era asesionada en videojuegos, se metió mucho en esto del Pokémon Go. Pero bueno. ¿Otro juego que te haya gustado? La verdad, uno que recuerdo ahorita de corazón, con la pasión, viviéndome en la cena. Ah, no es cierto. Los Picapiedra. Los Flintstones. La verdad es que es un juego que me gustó mucho. Este, era un juego igual, pues, de la forma como lo hemos mencionado. Y me gustaba porque tenía minijuegos. Uno que recuerdo mucho de este juego era uno de básquet. Y otro de fútbol que jugabas dentro de la historia del juego, ¿no? ¿Quiénes son los Picapiedras? Aquí están caricaturas en el, creo que en el 3. En el 3. ¿Imagen? Imagen, ajá. Están saliendo. Y nos está Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Pebbles y Bam Bam. Exactamente. Eran, digamos, que los principales. Sí, entonces, y su mascota, ¿no? Dino. Dino, exactamente. Y los, bueno, los, este, Pablo y ellos, tenían una especie de como de canguro, ¿no? Creo que eran. La verdad, no me acuerdo. Un canguro, creo que verde. Nunca me supe el nombre de ser. Pero sí, este, tenían ellos a esa mascota, ¿no? A veces era un buen juego la, eh... Y una buena caricatura también. La verdad, fue una muy buena caricatura. La verdad, pasamos muchos buenos ratos viendo la caricatura y verla en la consola. Fue fantástico. La verdad que los gráficos en uno también, no sé si eran fantásticos, eran primitivos. Pero la verdad es que, aunque no fue un juego tan llamativo como la que tuve aquí, ya como los que hemos mencionado. La verdad es que sí, sí lo recuerdo y sí me, se me exaltan las emociones por volver a probar, ¿no? Y esto, y te estoy mencionando la consola de Nintendo, ¿no? Entonces, este, sí, es un gran juego que recuerdo de... Con cariño. Y así, este, ¿cuál era tu persona favorito de los Pica Piedra? Pedro. Sin duda alguna, Pedro es el que más le llevaba. Pablo como que quería, pero no me gustaba esa parte que de... Como bonachona, ¿no? Más bien esa doble personalidad, ¿no? De que era el tonto, el patiño de Pedro, pero como que se la regresaba a Pedro, ¿no? O sea, que me dicen, sí, yo soy el tonto, pero tú eres más tonto que yo, ¿no? O sea, como que dejaba que Pedro se me saltara todo y como que no me gustaba mucho. Y lo malo de Pedro que era el tealco, no el wey, tealco. No te metas al wey, porque... Casi no tenemos algún conocido que es como Pedro. Así es, como, ¿quién será? Yo conozco a un wey que es puto. ¿No es mi carnaval? Changuito Pica Piedra. ¡Bájale! ¡Vámonos! A mí ya mencionan, no son dos que nos quiten de numiski, wey. Sí, wey, ahorita mencionándome, hablando mal del... Wey, wey. A ver, mencionan uno ya de los últimos. De los últimos. Vamos a hacer una mención honorífica, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver. No, empieza, empieza. No, empieza tú, wey. No te pongas, pinche imponente, cabrón. No te pongas mal. Tomas y te pones así, wey. Tienes su madre. Pinche mero, wey, ya se va a acabar. Vale, verga, wey. Nada más espero que se acabe enero, febrero. Marse Abril, Marse. No, vea, te wey, wey. No me quites a abrir, wey. Pues, falta mi cumpleaños y Semana Santa, güey, de chingón de abril. Este, uno de los que recuerdo... Bueno, son dos, pero te puedo mencionar ahorita uno que me encantó mucho, 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 que es los supercampeones. Oh, sí, sí, sí. Los supercampeones, la verdad. Mítico juego, la verdad. Gran juegazo. Me gustó mucho la caricatura. Lo que ya no me gustó de la caricatura es que salieron como mil versiones de la misma mamá, de Benji. No, perdón, de Oliver. Este, de Morrito. Me salieron como mil versiones, ¿no? Este, ahora le hicieron a estos güeyes a otros güeyes y a la misma historia, pero pendejo, ¿no? Entonces, este, el juego, la verdad es que sí me gustó. Al principio me gustó, porque no es un juego, es un RPG. No es un juego de fútbol o de acción como tal. Ajá, es de fútbol, pero RPG tienes que tomar decisiones durante el partido. Y lo peor de todo es que el pinche juego estaba en japonés, cabrón, así como que... Sí, para empezar a jugarlo era así como de acierto y error, güey. Exactamente. O sea, a ver, le doy aquí a ver qué hace. Y bueno, ya que medio reconocía los símbolos, dices, ah, este es el del pase. Ajá, este es el del dribbling. Este es el poder especial, bueno, el tiro especial, ¿no? Entonces era un juego que sí, al principio la verdad me gustó mucho, pero como me gustaba mucho la caricatura, me aferré el juego, me aferré el juego, hasta que me lo aprendí. La verdad es que no lo logré acabar, pero sí estuve llegando ya, este, creo que llegué casi al final, porque creo que el último equipo era el, el... Le diría que es el Sanfrancis, pero no el de Steve Yuga. Ajá, el de Sanfrancis. Este, pero nunca le pude ganar mal, así que ya cuando le ganaba, le iba ganando 2-0, 3-0. Se ponía loco y ya. Sacaba su pinche tiro del tigre y gol, hasta de media cancha del graciadísimo juego, pero bueno, me encantaba, la verdad es que me encantaba, siempre me quedé con las ganas de terminarlo, sin hablar, se ponía perro el Steve Yuga. Y salud por ese pinche juego, porque la verdad es una muy buena caricatura, que sigue saliendo, y ojalá nos den un juego, aunque sea RPG, te lo juro que sería el primer, no el primero, porque el primero fue el del NES, el primer RPG, y el único RPG, voy a mencionarlo ahorita, el único RPG que me ha gustado. Sí, la verdad es que estaba muy, muy bien, la verdad. En todos los juegos de RPG que han salido, es el único que me ha gustado, el segundo es uno de Mario, pero a lo mejor creo que se me ha ido a referir, más o menos me gustó, porque la forma en que estaba hecho el juego, como en un... Tres cuartos. Tres cuartos, ajá, esa parte sí me gustó el juego, pero sin duda uno de los supercampeones, y si lo sacan de nuevo, lo volví a jugar, o sea, me sacrifico en un pinche RPG pa' volverlo a jugar. Pues era chido que mantuvieran esa esencia, ¿no? O sea, de mantener como el mismo estilo de juego, y no meterle jaladas de que, ya sabes que se quieren poner, este, creativos los güeyes. Y llaman la mamada, es lo mismo, pero... Pero bien hecho, güey, sí. Mejorado, ¿no? Con la calidad gráfica que nos merecemos. Y ya los de acá, de este lado del charco, le podamos entender, güey. A huevo, sí, en español, o... Ya mínimo en inglés, güey. Sí. Pero así es, este, muy bueno. A ver, tú demos... Otra mención honorífica sería un juego, no sé si conociste, llamado Ship Raider, güey. ¿En español? Este, como el cazador de ovejas, o algo así se llamaba, güey. No, pues, no sé si... Era un juego basado en el coyote, güey. Ah, ya, pues, ¿sabes qué bien? Correcaminos Pero es que no era en el correcaminos No sé si llegaste a ver una parte del coyote Donde le intentaba robar Este Bueno, ovejas a un perro Ah, Simón, Simón, sí, sí Pues era más o menos esa la mecánica Del juego Te tenías que robar las ovejas del perro ese Pero pues tenías Primero que ingeniártelas Para llegar hasta donde estaban las ovejas Y una vez que estaban las ovejas ahí Te tenías que ingeniar Para esconderte y que no te viera el perro Y robarte la oveja Estaba muy, 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 muy padre No, muy chingona la caricatura Y sin duda alguna el juego también muy bueno Y me latía porque el pinche perro parecía que estaba ciego Porque su pelo le tapaba los ojos Y el pinche coyote de repente no sabía Si estaba viendo, no sabiéndole Hacía así movimientos a la cara O sea, no me lo sabía, pero agarra me cuenta que le pasaba las manos en la cara Este, un palo Y cosas así Y decía, no pinche perro, no ve ni madre De repente agarraba el perro Y lo mandaba a volar bien cabrón Sí, muy chingón Y cuando ya sentía que se robaba una abeja Le salía el perro y le ponía una putiza No, no, no Esas putizas al pobre coyote Sí, pues más o menos en eso se va a hacer el juego La verdad estaba muy padre Este, y era para Bueno, yo lo jugué en Playstation 1 Ajá Y la verdad era muy adictivo O sea, porque te ponían diferentes escenarios Este, llegaba hasta salir de vez en cuando del Correcaminos Pero pues en sí Lo principal era eso, ¿no? De robarte las ovejas Sí Y estabas así como en un reality show, digámoslo Hecho por el Pato Lucas Donde te metía justamente estos escenarios Para que se los robara Estaba muy creativo el juego, la verdad Muy divertido Y la verdad De mis favoritos basados yo creo que en caricatura Bueno, y ya para despedirme Ya para Mucho no me acuerdo de otra caricatura Si se me viene a la mente la mención Pero ya la última, la última, la última La de Slumdump Slumdump Me encantó mucho Pero ya a lo mejor ya es un poquito más De este lado Ya más este Más para aquí que para allá Desde aquí época Pero yo no sabía que esta caricatura ya era ochentera Ya era vieja Este, me gustó mucho Aquí llegó más o menos como en los noventa A finales de los noventa, exactamente Este Y me gustó mucho Slumdump Salió su juego Salió en los juegos para el Super Nintendo Uno era RPG también La verdad no lo entendí mucho Me decepcionó esa parte Ya no me metí de lleno al juego Ya había otro que los muslitos eran como Este, ¿cómo llamarías tú? Como Smilies Se llaman así Ajá Este, Smilies No eran de tamaño normal Sino achaparrados Chibis, ¿no? Ajá Chibis, ajá Exactamente Y este, y así jugabas en la cancha, ¿no? Este, jugabas normal En un juego de básquetbol normal Pero con los personajes de De Shohoku Bueno, todos los personajes de Slumdump de la caricatura A mí me encantó mucho Fíjate que yo no fui fan de esa caricatura Pero, pues sí, creo que El que me la llegó a mencionar por primera vez fue tu hermano Así es Este, este, poder latino Y antes de eso yo no sabía ni de la existencia de la caricatura Digo, no soy muy fan del básquet Digo, lo llevo a jugar de vez en cuando y eso Pero fan del básquet, ¿no? Yo soy más fan bolero Y como te digo, tu hermano lo mencionó Y fue cuando hasta te dije Ay, mira, vi ahí una caricatura de básquet Y está chida porque no solamente Sale de la originaria, ¿no? Porque quizás si son putazos, cabrones El típico, güey, que lo deja El, está en la friendzone Y es, y pues todo basado en el básquetbol, ¿no? El equipo, ¿no? El equipo, ajá También como cualquier equipo Hay fricciones entre los jugadores Este, el que es el chingón El que se siente mejor que los demás El creídito, güey Ajá, el capitán El que le echa más ganas Y putiza tras putiza O sea, no solamente es básquetbol Sino también madrases, ¿no? Entonces, es muy muy buena caricatura Y si no la han visto, véanla Está muy buena Muy entretenida Por momentos, sí Como cualquier que actúa Se hacen sus pausas Es medio pesadona Pero no tanto como los supercampeones Un partido duraba como tres semanas Exactamente Entonces, este Muy muy buena caricatura Y ya para despedirnos Ya si mencionas especiales rápido, güey Pues el de Dragon Ball de Super Nintendo Ah, Dragon Ball Definitivamente Dragon Ball Qué bueno que mencionaste Y de los caballeros del Zodíaco Caballeros del Zodíaco Es lo que voy a mencionar yo Exactamente, muy bueno Este, ¿qué otro se te viene así a la mente, güey? Este, híjole Es que ya no hay Ya no me acuerdo caricaturas ahorita Este, en ese estilo Transformers Te podría decir Transformers Pero no, no, no No vi ningún juego de Transformers Que Que Me hubiera la pena Ah, ya me acordé uno Para Game Boy Para Game Boy Batman, este Uy, los de Batman También había mucho Había una caricatura de Batman De Disney Era de Disney De Batman No, era de Warner De Warner Ajá Había una caricatura de Batman Bueno, todas las caricaturas de Batman Están de Warner Hay una especie Hay que ser mejor nombres De esta caricatura de Batman Que el Batman está medio cuadradón Y este Y salió un juego Salió para el Game Boy También Eso Me encantó O sea, me encantó La traducción de la caricatura Al Game Boy Y también me acuerdo Ahorita que mencioné rápido El de los Caballeros del Zaviaco Nunca lo pude terminar Pero hubo un Un juego De la NES Basado en los Caballeros del Zaviaco También estaba divertido Ajá Este Y la neta La neta También este Era medio adictivo eso ¿No? Otro Que se me vengasía De la mente rápido A ver este El de las Patoaventuras También estaba No sé si lo llevase a jugar No, la verdad es que No, no, no No lo hubiese Este Este Juego de De las Patoaventuras Es el que Me decía Sí, el de Batman De videogame Así se llama Simplemente Para la Game Boy Sí, fue Basado en la serie Noventera Exactamente De hecho Sí, la Batman Animated Series Muy, muy, muy Buen juego Este Pues ya Otro que se me venga A la mente No, ya no No recuerdo Ningún otro La verdad De esa época Creo que son los más esenciales Sí, o sea Como que mencionamos Los más importantes Sí, había muchos Había otros tantos Que la verdad Pues no sé Pasaron algunos En Pogs Bonin En Rugas En Rugas Este Pues actualmente Ya tenemos De series como Naruto Había uno de un perro Una que fue un perro Pero también Estaba un juego Pero no recuerdo El nombre Antiguo 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 Bueno, había Discovery Dooo Por ejemplo Discovery Dooo Exactamente Discovery Dooo La Pantera Rosa Pero la verdad Un juego chido Animaniacs También estaba Animaniacs También estaba divertido Exactamente Y pues creo que serían todos Pues algo más Para alargarnos Sigan jugando Los juegos que les mencionamos aquí Son juegos buenos Que bueno Tienes que ser como amante De los retro Para jugar este tipo de juegos Porque si Buscas obviamente Gráficos así Super alucinantes Pues tampoco Te vamos a mentir ¿Ya han sido el último De los caballeros? El alma de soldados Está bien chido También está chingando Una versión X Había una caricatura De los hombres X Ajá Y sacaron un juego En base a la caricatura Y lo especial De esto es que Como caracterizan El tema de la caricatura De la canción El tema principal De la caricatura Y lo trasladaron Ahorita hablando De superhéroes También estaban Los de Spiderman De 64 y de Play También se me hicieron Muy buenos Y también Para Play Llegué a jugar Uno de los X-Men Que era de peleas X-Men Academy No me acuerdo así Mutant Academy Que también estaban Muy padres Muy buenos La verdad es que Podemos mencionar Otros juegos Se nos ponen A venir en la mente Y nos ponen A pensar Pero pues ya vámonos Ya llenan Chicuelas por ahí Te digo Que esta hora llegan Ya estamos terminando Así Para que el chanito No se queje Ya nomás hago Como que vengo a trabajar Pero yo vengo Por aquella mejor Pero pues vámonos Entonces Yo soy Dracon Yo soy Kefren Y nos vemos Hasta la próxima Buenos días Buenas noches Y buenas noches Game over Yo soy Kefren 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 Yo soy Kefren